Vamos a bailar, el tema se llama la cumbia proyección, un tema sabroso Cumbia Que le dedicamos al ritmo de las famosas Artigüepas de sonido caricia Cumbia proyección Vamos a bailar, óyela Cumbia, 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 cumbia Oye que sabor, dice Ya se va, ya es así La superpeñadita del Proyección latina, una cumbia Cumbia Vitara de igual capitá de los hermanos Caruana Sonido caricia de corazón Caricia Vamos a bailar, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Cumbia Cumbia proyección Vamos a bailar Esa noche vago el Locos Barrio de los Muertos Y Zúcar de Matamoros, el famoso Chotihuero Para mi catena y negu y rana Para el Jordan del famoso, suco 2-43 Todos los escuadrones, raza loca Patitos cieos de la 23, San Juan Traboso Y Zúcar de Matamoros ¡Qué sabor! Caricia Vamos a bailar, el famoso Chupón El pajazo bebé Carlos Mb y mi canal Carlitos, el barrio Aguaca Llegó a mi canal el vampiro Y su gran amor, la hermosa alma La hermosa Cris y el barrio Aguaca San Andrés Cholula De la caricia Dicei, dicei En la calle represento mi barrio en iglesia Mi religión y los bailes Son chamacos 13 de corazón Patamoso Monti, mi canal, el gata, el jacer y el famoso Pili Para el borrechoque y el gote desconocido y el pichón Puro yuca Pura raza loca, loca, loca El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El ojito se ve Así como los que tiene mi compadre Monti cuando se quitan los leches Ojos se ve de corazón ¿A poco no? A ver Mira que bonitos ojitos No es novena ni mucho menos cuento Es el barrio de los muertos el que yo represento Todos los famosos bajos locos Santa Cruz de Estanco La banda de Izucas de Matamoros El famoso Chucky Bueno Ese raraño el famoso Negi Chino Izuko El abuelo Jordan 243 Los Cholos 13 Toda la banda de la 23 Sancuera Borso SMPL 13 Cruz Verde, loco, raza, loca de corazón ¡Llega la cocina! Dicei ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Esta noche le va a tocar barbacha Mi amigo y mi compadre Boti Sí señor Vamos a bailar para la hermosa Nayel Y el moreno ¡Oye! ¡Caricia! ¡Chévere, qué chévere! El Pitufo Toda la organización Pitufo Cumbia, cumbia Y el famoso Tupo ¡Caricia! Y Tupitos de Santoro ¡Caricia! ¡Caricia! Y que suene de maravilla ¿A qué pincho chigonería? Esta noche para la banda de Tlaxcalancigo El Rastón Barrio PBC El Chino Pagarito Su gran amor Letty El Pequeño Rodri ¡Caricia! Vamos a bailar la cumbia proyección La hermosa Hueso Sabrosa La nena Jazz Padeyó los malditos cuadros 525 Kiberi, la cumbia vera en TV El famoso David Luque y Faraones Vane, Ramírez, Fanny, Mariánticos, Piscica Pinsano, Chechuchín, Angelitos, Kiles ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Allí está la vida de un sanidero Nacer de una cumbia Alimentarse de todos los versos Vivir de ilusiones, tradiciones Que nuestros versos escuchen perrones Cruz Verde, Locotes 13, Choco CBL Para el patogrifo El famoso chilasquia, el guasano El famoso chill Bebé, todos los que faltaron Con 7L13, Banda de Izucar de Matamoros Hoy La hermosa Hueso La hermosa Hueso El famoso locos crazy Mi canal en el stand Querida noche, Lalo, barrio de Jesús El famoso vampiro Su gran amor, hermosa alma Un mundia ¿Compraste tu playera, Lalo? ¿Compraste tu playera? ¡Ajá! ¡Sí! San Antonio Cacalotepec Toda la banda de Acatepec El famoso bebé grande Mi canal es Cristian A todos los famosos Julis Te quiero mi hermosa Juli Chévere que chévere que chévere que chévere Esa noche que suene de maravilla Siempre con la voz de ardilla Carlos y Rosy La pequeña Dani Para ahora en detrás Calancito Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar El Jaimito y el Champi Esa noche Toda la organización justiciaria De Saravia Para Licio y su pequeña Aria ¿Qué pasó, compadre? Esa noche Toda la banda de la Reforma Sur ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué sabor! Llegó el chava de Tlaxcalancito Su gran amor, la hermosa Norma Siempre con el caricia ¡Sí! 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 Para el chórez, el junior Y el mobillas y Nulú Para Chore y el manón Le lo van todos los dukifaraones Siempre contigo de corazón ¡Sí! ¡Sí! Porque muchos dicen Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Ahí los acompañan esta noche Todos los sabrosos, sabrositos No hay ninguno Palpapoto, Cody, Papa y el DJ Esa noche Leito, Rex y Larry Manny y el Chocopoco Yuel, Vicky Sonido y Axel Esa noche ¡Cumbia! Llegó la famosa ardilla Toda la gente de Sonido Pana 97 No seré tu mejor seguidora Pero sí la mejor admiradora La famosa Huesito Su pequeña Manny El cabrito y el Jojito Henry y el Jojito Y el papaya Manny, Whitney, Amaron y el Bambi Parachero, Chava Todos están los turnos De plaga ¡Caricieron de corazón! Caricieron de corazón Esta noche Esta noche nos acompaña Beto Y su gran amor Pati Tecual Los animales de la cumbia ¡Ah, sí! Cuarto barrio de Huejotzingo Alejandro Capos Indesustibles del sabor Allá nos vemos el viernes 24 de junio Las Omnas, Matos, Digital, Esperanza, Caricia ¡Caricia! ¡Agoniza ya se va! Huesito, Sebel, Cabrita, Leito y el Gobi Manny y el Jojito Henry, Duro, Siembriagal ¡Siempre! ¡Chevera que chevera es! ¡La banda de Asumiazla! ¡Sanastorio! Llegamos a unido Caricia Ya nos reportamos para todos los...